Soy un pirata muy malo en verdad Voy en mi barco buscando alta mar Vamos a saquear los tesoros que hay En las islas con ferguero Arrrr Vamos a ver qué tal nos va No he encontrado un mosquete O sea, un rifle así largo Pero solo me encuentro ¿Qué es esto? A ver ¿Vamos para allá? Vamos a celebrar ¡Órale! ¡Ah! ¡Te teletransportas en islas! Interesante, ¿eh? Hay otro teleport rojo Ese no sé a dónde te lleve Mira, aquí hay una caja Vamos a abrir la caja Básicamente, pues, son cosas para nuestro barco Así que las necesitamos Acá tengo una pistola Esta es una caja para agarrar Aquí Agarro todo esto Usamos el teleport Ese a ver dónde nos lleva Ya que no habíamos usado ningún teleport ¡Uy! ¡Uy! ¡Un garrote! Un garrote Got a fuck Por aquí hay más cajas Hay balas Hay más cajas por aquí Se me hace que voy a Lootear esto Y de aquí me voy Un cañón de hombro Qué raro, ¿no? Aquí agarramos las Las flechas Agarramos esto Agarramos esto Yo emiré el barco porque tengo bastantes cosas Ya se va llenando mi mochila Abajo a la derecha ven que me está Ya no tengo para guardar más cosas Nos damos al barco Guardamos todo lo que tenemos Pues no encontramos ningún Un ripple ¡Oh, una espada! ¡Una espada! Madre mía, qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia Pero yo quisiera encontrar un ripple Un mosquete Pero... Pero pues no lo encuentro No, pues no, no lo encuentro No, no hay No, ahí no existe No, no hay Yo me voy al barco, ¿eh? ¡Oh, y un cofre, un cofre! Vamos a abrir el cofre No habíamos abierto ningún cofre Así que vamos a ver qué tal nos va Se están pegando nuestros compañeros ¡Uy! Lo que digo El mosquete, papá El mosquete Un trabuco dual Perfectísimo Yo me voy al barco, ¿eh? Me voy al barco ¡No! ¡Madre mía! ¡Vámonos! Yo me voy, ¿eh? Había una persona ahí Yo me voy Yo me voy ¡Madre mía! ¿Quién me está dando, güey? ¡Ah! ¡Es la zona! ¡Vámonos, rápido, rápido, rápido! Hay que llevar todo esto al barco Hay que llevar todo esto al barco ¡Madre mía! Aquí está el del barco Aquí está el del barco Ahí está Más rápido, más rápido Ok Llegamos Guardamos todo Voy a Cuidar todo esto La bomba de agua La voy a usar Ok Voy a reparar El barco Excelente Ok Tenemos balas No Agarramos Ya reparé, compañero Tranquilo La bomba de agua Eh, vayan arriba ¿Estamos en zona o qué? Ah, es que estamos en zona Por eso se rompe el barco Ok Voy a usar la bomba de agua Para que se salga el agua Ok, hasta ahorita vamos bien Voy a agarrar un poco más de madera Uy, el mosquete El mosquete Hasta ahorita vamos muy bien Hace rato pensé que estaban atacando Porque la verdad Ni siquiera vi lo de La zona Se me olvidó que había zona Así que vámonos Para acá Vamos a ver qué encontramos A ver si encontramos un barco Pero Lo dudo mucho Eh, no puedo curarme Quisiera encontrar una forma de curarme Pero Ah, mira, sí, así Aquí H y me curo Ok Esto Las batallas anteriores No lo había visto Bueno, no le había puesto atención Uy, este tiene un francotirador ¿Cómo consigue un francotirador? Ya apenas un mosquete Ok Vamos para arriba Hay un barco ahí Se está largando De ese lugar No sé muy bien Si vamos a ir a atacarlo O no Hay otro barco allá Hay otro barco allá Bueno, es que la isla Ya va a estar saqueada Estoy avisando Tenemos barcos a la izquierda Detrás de nosotros no hay nadie Así que pues vamos bien ¿Le va a dar? Uy No, no te creo No, no le vas a dar nunca Tenemos otro barco a la izquierda Así que cuidado Cuidadito Yo no gastaría balas, eh Ey, ey Denle, 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 denle Le di, le di, le di Ahí está, ahí está Ok Sale el corcho No sé cómo llegan No sé cómo llegan Subimos No hay nadie aquí Vamos por aquí No, no creo darle, eh Tengo balas No entiendo cómo llega la gente No tengo la menor idea ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las balas? ¿Dónde está bala acá? Madre mía Voy a tener que reparar No puedo No puedo atacar yo Estoy reparándolos No se preocupen No hay más por aquí Ok Todo correcto No hay más por aquí Ah, yo quería atacar Yo quería atacar Vamos a usar la bomba de agua Es que sí, ya no veo Orificios de agua Así que Continuamos Continuamos Tenemos un barco atrás Tenemos un barco atrás de nosotros Allí va a mover la vela Pero bueno Ok El problema es que Enfrentes están atacando dos Están atacando dos Y Se puede voltear Y que los dos Nos ataquen a nosotros Quiero a la zona Quiero a la zona Está parado ¿Eh? ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! Si le dieron ¿Eh? Si le dieron ¡Dale, dale! ¿Puedo bajar? No, caigan aquí Le di, le di, le di ¡Ay! Se movió mucho ¡Eh! ¡La zona, la zona, la zona! ¿A dónde vas? Ahí estás Mongolo Estás Mongolo Estás Mongolo ¿Eh? Nos llevaste a la zona Te dije que fuéramos Al otro lugar Te dije que fuéramos Al otro lugar Madre mía No, 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 no Tranquilo, tranquilo, tranquilo Toma de agua Y aquí Me agarra madera Repárate, repárate Listo Me voy a reparar Están disparando Madre mía Bomba de agua Tranquilos, tranquilos, tranquilos 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 Estoy reparando, estoy reparando Estoy reparando, estoy reparando Bomba de agua Para afuera Excelente, papá ¿Todo bien? Very good Very good Voy a quitar más agua Ok, vamos muy bien Ok, ok Ahí viene uno El otro no tengo De la menor idea Donde está Se vieron Ok Ah, no llego No llego, no llego No llego, vato Hasta más para la derecha No llego No llego, vato No llego, vato Uy, sí, le di Eh, eh Ahí viene ese Dale, chicos Uy, le di, papá Voy por balas Voy por balas Por balas Ok, ya se puso hasta aquí No sé cómo reparar Bueno, no sé cómo mejorar esto Así que lo voy a dejar así Uy Eh, eh Madre mía Vale, ponte, ponte Ponte, ponte, vato Voy abajo Voy abajo Sí Nos está hundiendo Tranquilos Nos está hundiendo Y no estamos dándonos de cuenta Eh Tranquilo, tranquilo Tranquilo Llegó alguien Llegó alguien Llegó alguien Llegó alguien Llegó alguien Me di Ah, no estaba recargada Voy a reparar Ok, ok Falta la bomba de agua Hay que movernos, gente Hay que movernos Hay que movernos Hola, madre Voy a reparar abajo, gente Voy a reparar abajo Aquí Ahí está, ahí está Ataquen, ataquen, ataquen Hay que movernos Hay que irnos Hay que irnos, gente Hay que irnos Hay que irnos Vámonos, vámonos Muévete, muévete, muévete Madre mía, esta partida Está intensa Ok Voy a ir por Pociones de estas Tranquilos, tranquilos Las no me matan a mí Todo va bien, ¿eh? Voy a abrir esto Para que se vaya saliendo al agua Con cuatro Perfecto Voy a sacar el agua ¿Dónde más está abierto? Acá, acá Madre mía Perfecto Voy a sacar el agua Pues yo me la paso reparando, ¿eh? Tú repara eso, te repara eso Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Voy a... Recargar, recargar No le doy, ¿eh? Le di Le di ¿Dónde está, papá? Muerto Perfecto, voy abajo Tranquilos Tranquilo Tranquilo Perfecto Voy a abrir la bomba de agua Vale Tú ¿Tú ahí, papá? Le di Ah, es que no van tan arriba Voy para atrás Voy para atrás Voy para atrás Ah, me ganó el vato Hay que movernos, ¿eh? Hay que movernos Sacó el agua La podemos ganar, gente La podemos ganar Está, está atrás de nosotros Le di Vamos, quiero darle Le di, le di, le di, le di No, no puedo darle Vamos, chicos Vamos, chicos Ah, madre Voy abajo, voy abajo Tengo que reparar yo Tengo que reparar Madre mía ¿Qué harías? ¿Qué hubieran hecho sin mí, eh? ¿Qué hubieran hecho sin mí? Vale Juntos, juntos Equipo Equipo Perfecto Perfecto Por arriba Está de barco Ok, están atacando Perfecto Ahora voy a darle allá A ver si le puedo dar un tiro Lo dudo mucho, eh No puedo darle A ver si le puedo dar Ahí No, ese ya está Destruido, ¿no? No, es que no le puedo dar con esta, eh No le puedo dar con esta Ok, ese barco de enfrente Está destruido Solo quedan estos Me tengo que darle con estas, papá Vámonos a tu casa Tu casa, crack Tu casa, crack Tu casa, crack Me di Tu casa, crack Dale, dale Me di otra vez Ok, voy abajo a ayudar Perfecto Perfectísimo Voy a curar Madre mía, soy súper nervioso, eh Súper nervioso Quien está controlando el barco Quien está controlando el barco Casa, crack Casa, crack Casa, crack Voy para acá Voy para acá, pa' Casa, crack No, me mató Oh, ya lo iba a matar Digo, ya lo iba a abrir Dale, gente Espérense, espérense, espérense Trece segundos Trece segundos Trece segundos Vamos Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten, ya voy a aparecer, voy a aparecer Aquí estoy, aquí estoy Madre mía No tengo nada No No tengo nada Ok Agarramos madera Para cuando quiera aparecer Agarramos esto Agarramos balas Ok Ahí está el barco Está en la zona, está en la zona Vamos a ganar Vamos a ganar A su casa, cracks Madre mía Vamos a ganar ¿Podemos ganar? ¿Podemos ganar? Vamos, 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 vamos Estamos bien, ¿no? Sí, estamos perfectísimos Estamos perfectísimos Estamos perfectísimos Estamos en una muy buena zona Ellos no están en zona, eh Estamos en muy buena zona Voy abajo, voy abajo ¿No nos dieron? Tienes que moverte, eh Ya agarraron nuestro punto Vamos a vernos Hay que movernos Voy a reparar Voy a recargar Vamos, denle, denle Denles, denles, denles Vale, voy a ir con la azul La azul no sé cómo sea No le di, no le di Muerto, muerto No, me mató Dale, dale Tápalo, tápalo, papá Tápalo Tápalo Nos vamos a hundir Nos vamos a hundir Dale, sí se puede, chicos Sí se puede, chicos ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Primer lugar, papá! ¡Primer lugar! ¡Cuatro kills! ¡Mil cuatrocientos cuarenta puntos! ¡Ganamos! ¡Eso es todo! ¡Mejor reparación Tiene que haber sido el primero ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, chicos ¡Ganamos! ¡Qué buena! ¡Qué buena partida fue! ¡Qué buena partida fue! Bueno, chicos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el siguiente capítulo, chicos Un saludo Cuídense ¡Chao! ¡Qué buena partida! ¡Ganamos!